Buenos días, mi nombre es Agumaral Seco y soy pastor, asistente de la fraternidad Cristianas Maranata, además soy productor ejecutivo y moderador del programa a todo volumen que se transmite cada fin de semana por formar televisión. Así que para mí es un honor estar con cada uno de ustedes y bueno, estamos para ser feliz. Ok, bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer un programa de televisión? Mira, la idea de hacer un programa de televisión nació por cosas de Dios. No fue que yo planifique esto, no fue que yo algún día dije, bueno, sueño con hacer un programa de televisión, no. Cosas que se fueron presentando en el camino y que entendí que estaba Dios en el medio. ¿No? Conozco a un productor de cine que llega a la iglesia en una situación bastante difícil. ¿Verdad? Un productor de cine que produjo muchas cosas importantes acá, específicamente entre los años 2003 hasta el 2008, que trabajó en el cine, tenía una productora de medios y bueno, producía cine, producía eventos, producía cosas importantes, inclusive para canales internacionales. Entonces, llegó una situación difícil, yo comienzo a ayudarlo, ¿verdad? Y como a pastorearle, ¿no? A atender sus necesidades ahí en la parte espiritual y ayudarlo. Y entonces en ese proceso él me dice, oye, pastor, pero ¿por qué no hacemos un programa de televisión donde algo que se parezca a usted? Algo que donde va... A mí me encanta la música, el deporte y la literatura. Entonces me dice, ¿por qué no abarcamos un programa donde podamos hablar de valores, pero algo que se parezca a ti, me dice? Algo donde podamos poner música, donde podamos poner videos, donde podamos dar reflexiones y podamos... Entonces, bueno, así la cosa vino, ¿no? Se fue dando. Recuerdo que eso fue en el proyecto como tal, cuando comencé a hablarme de eso, fue a finales del año 2010, ¿verdad? Y bueno, y comenzamos y me llamó la atención, yo le digo, bueno, pero es que yo no sé nada de televisión. Yo de televisión sé lo que mi abuela sabe de física nuclear, es decir, no sé nada, no sé cómo hablar, cómo mostrar una cámara, cómo decir un diálogo, no sé nada. Tranquilo que de eso me encargo yo. Y entonces comenzamos, vamos a hacer unos pilotos. Unos pilotos son unas pruebas que se hacen, ¿verdad? En la televisión, ¿verdad? Que luego se presentan al medio donde uno quiere salir. Y recuerdo que estábamos, ah, bueno, que estaba ahí, ese productor ya preparó al cuadro, al muchacho que actualmente trabaja conmigo, que es Alex Atos Andrés, que es un excelente productor. Y nosotros tres comenzamos con este proyecto, ¿verdad? Él por razones de viaje se tuvo que ir de la ciudad, inclusive tenía planes de irse para los de 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 los del país, y nos dijo esto, yo lo voy a preparar a ustedes, yo lo voy a ayudar a ustedes con los tres, cuatro primeros programas. ¿Verdad? De resto, ustedes den el solo. Y wow, fue un gran reto, fue un gran reto. Y así fue, ¿no? Él nos preparó, nos enseñó, nos caminó en esto, y bueno, Dios fue abriendo las puertas, Dios fue abriendo, quizás, usando a personas estratégicas para nosotros en día, hoy en día, estar donde estamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.